María Dolores de Cospedal, muy buenos días. Muy buenos días. Tengo que preguntarle por ese dato del paro del mes de octubre con el que desayunábamos, sigue creciendo el dato de paro. ¿Crees que después de conocer datos como este podemos decir, como escuchamos a la ministra Bañoz el otro día, que estamos saliendo de la crisis? Bueno, yo no oí a la ministra decir exactamente eso. Lo que yo le oí decir a la ministra es que había algunas cifras que eran alentadoras con relación a los contratos de emprendedores y con relación a los contratos de formación, pero que obviamente estábamos en una situación muy delicada. Yo creo que las frases tampoco se pueden sacar de los contextos porque efectivamente la situación del paro es muy delicada en España. Este dato que hemos tenido no es un buen dato, obviamente es un mal dato. Es verdad que el paro ha crecido menos que el mismo mes, el año anterior, pero sigue siendo un mal dato y con ello tenemos que seguir trabajando para mejorar estas cifras. Pero yo reitero, creo que las palabras de la ministra fueron sacadas de contexto.